¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. México vs. Estados Unidos se enfrentaron este lunes 26 de febrero por la jornada 3 del grupo A de la Copa Oro Femenil 2024. La selección femenina de México derrotó con 2 a 0 a la anfitriona de Estados Unidos y clasificó como primera del grupo A a los cuartos del final de la Copa Oro, donde Lisbeth Ovalle y Mayra Pelayo se encargaron de dar el triunfo mexicano, donde una mayoría de aficionados mexicanos celebraron un triunfo mayúsculo de su selección. Con esta victoria, México terminó en el primer lugar del grupo A con 7 puntos seguida de Estados Unidos que ya estaba clasificada con 6 puntos, Argentina 4 y República Dominicana que no apuntó. La prensa analizó el liderazgo del grupo, donde daba como favorito a Estados Unidos e incluso afirmaba que México iba a hacer goleados con un marcador de 3 a 0. Pero veamos qué pasó después. Escuchen. Preguntan quién se va a quedar con el liderazgo del grupo A de esta Copa Oro. Bueno, desde el 2012, México en femenil no ha podido ganarle a Estados Unidos. Con esto la pregunta está contestada. Estados Unidos primero, luego México y último Argentina, ya que México es un equipo fuerte. Pero cuando se enfrenta a Centroamérica, pero cuando se enfrenta con Canadá o Estados Unidos, es en ese momento que México parece un gatito asustado. Por eso México va a perder, son al menos un 3 a 0 a favor de las rubias, lo cual es improbable. Las apuestas dan como favorito a Estados Unidos. Luego de esto, la prensa antica narró como mexicanos el triunfo histórico de México sobre Estados Unidos. Escuchemos. A lo que pierde, viene la carga. México pone el gol por el primero. Tocándole a Férica, le pega el arco. ¡Gol! De México, México, México. ¡Gol! Una mala entrega, se equivoca. En la defensa, la selección de UBC recuperaba la pelota. Por aquí apareció Jaqueline Ovalle. La de Aguascalientes, la de Tigre. La pone, lo pensó bien Jaqueline, muy inteligente. Le puso polvo en esa pelota. Le puso toda la tiza, los taquillos. Van a marcar el primero en la pizarra. Bueno, no. Patacazo en los United. Mayra Pelayo anotó el segundo gol con un potente disparo consolidando la ventaja. La estrategia defensiva del equipo mexicano durante los minutos finales garantizó el triunfo, destacando una actuación sólida, tanto en ataque como en defensa. Realmente orgulloso, con esto queda demostrado, que México, Messi, una vez más, calla la boca. Yo, siendo centroamericano, reconozco que México es como una caja de sorpresas. A Estados Unidos, y no nos equivocamos, en la primera que apretó, de verdad, la escuadra mexicana, fueron a presionar a la defensa, vieron un pelotazo largo, 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 que parecía ofensivo para Ovalle. Llegaba la número 5, Becky Sauberman, que no la rechazó bien, le quiso, le mandó el taco a la lata. Ahí como sonaba, y cuando se dio cuenta, su rechazo, llegó más lejos el taco, el botín, que el balón, el balón Payone terminó rebotando en Ovalle, y Ovalle, y Lerda, la imperezosa, llega al área. Ve cómo le sale el taco, se devuelve un momento, le hace un amague, la saca de foco, y de pierna a izquierda, una vaselina que se fue, en una parábola perfecta, una parábola, una vaselina perfecta. Sí, sí, correcto. Así mismo, para reafirmarlo. Bueno chicos, ¿qué opinan sobre este triunfo mexicano? Con esto, la selección mexicana demuestra una vez más que es un equipo sólido, tanto un ataque como defensa, y una vez más calla la boca. Recuerden comentar y suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!